Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos otra vez a este fantástico programa que dedicamos de forma intemporal, cuando básicamente nos viene en gana, titulado aquí en mi canal, tengo que pensar en no llamarlo como el de Álvaro, que es Road to Superman, aquí es Cuenta atrás a Superman, ¿vale? Porque básicamente hacemos lo mismo Álvaro y yo, Álvaro y yo siempre juntos en su canal, Álvaro Luzo lo estoy hablando, ¿vale? Y bueno, pues ya tocaba hacer uno aquí en el mío, sobre todo después del reciente anuncio de casting de dos personajes muy importantes que comentaremos a continuación y de hoy, en el momento que estamos haciendo aún este vídeo, hoy aún es el aniversario de Superman, el 86 aniversario de Superman. Llevamos varios días celebrándolo aquí en la botella de Cándor, como no puede ser de otra manera, aquí amamos a Superman desde siempre, hoy de hecho, joder, venga va, vamos a decirlo, hoy me he tatuado el puñetero símbolo de la nueva película de Superman, mirad qué maravilla además, qué bien ha quedado, ¿vale? Que algunos me estáis preguntando, y si luego la película es una mierda, ¿qué pasa? Pues nada, o sea, lo mismo que cuando me hice el de Returns o el de Man of Steel, son para mí recuerdos de un viaje que está por comenzar y que voy a disfrutar muchísimo, así que eso para mí se queda, ¿no? Y bueno, pues hablaremos de todas estas cositas y de muchas más porque ya hay contenido para un Cuenta Tras de Superman. Estamos a 449 días del estreno de la película el 11 de julio de 2025 y hoy todos estábamos esperando algo que aún no ha ocurrido, no sabemos si ocurrirá durante este directo o no, eso lo viviréis con nosotros, pero bueno, lo comentaremos todo durante esta noche. Pero hoy se pasa por primera vez, no al canal, que ya es un habitual casi tanto como yo, pero sí a esta sección de Cuenta Tras de Superman, el amiguísimo y últimamente sexy modelo de Instagram también, Alex12fm. ¿Cómo estás? Muy bien, tío. Ahora resulta que me llaman Mario Casas, ¿sabes? O sea, por la chupa de cuero que solo me falta hacer el diálogo este de Tres Metros Sobre el Cielo, de que si soy un bestia... Es que si te haces fotos de fucker, tío, te haces fotos de fucker, asúmelo y ya está. Que si soy un bestia, un bruto, yo no puedo dejar que te subas a la moto, ¿sabes? Ojo, que ahora eres Mario Holland. Eres Mario Holland, tío. A ver, a mí me encanta que me digáis estas cosas, pero luego me lo creo y es mentira, ¿sabes? Me despierto y no soy eso. No, pero bueno, muy contento, tío, de estar aquí. Tenía muchísimas ganas de estar en estos directos, porque la verdad es que es un viaje que estamos disfrutando muchísimo. Yo he puesto hoy un tuit que, pues eso, que yo creo que es así, yo creo que Gan está haciendo las cosas muy bien, está generando mucha expectación y que la gente tuite cada cosa que cuelga solo es un indicativo de que está haciendo las cosas bien y que tenemos ganas por ver la película. Así que, a tope con esto, tío. A tope con esto, a tope con la idea, a tope con el casting, a tope con el secretismo incluso, aunque hoy estamos un poco, no diríamos la palabra decepcionados, pero sí nos habíamos hecho muchas ilusiones, nosotros, obviamente, nadie había dicho que fuera a ocurrir, pero nos habíamos hecho muchas ilusiones de que pudiéramos ver algo más de lo que nos han mostrado, pero dejaremos eso para la parte final del programa, que creo que va a ser interesante aguantar esto hasta el final, ¿no? La primera cosita que me gustaría comentar, Alex, contigo, aunque no es en el orden cronológico de las noticias que han ido saliendo desde las últimas semanas que hicimos este programa, es esta. Voy a compartirte en pantalla la foto de un actor que ha sido contratado, casteado, como se suele decir, para interpretar a un personaje muy importante del universo de Superman, más importante aún dentro del universo de Clark Kent, y que desde luego ha levantado apoyas y ha levantado polémica en redes sociales. Un actor que se llama, tengo que mirarlo, ¿cómo se llama? Lo tenía aquí apuntado y se me ha ido la pestaña. ¿Te acuerdas cómo se llama este señor? No lo recuerdo. Yo es un actor que lo he visto únicamente en The Walking Dead. Otis The Walking Dead, ahora lo dirá en el chat, pero... Otis, exactamente, Otis The Walking Dead. Pruitt Taylor Beans se llama. Pruitt Taylor Beans, gracias. Pruitt Taylor Beans. En el chat y Alex. Pruitt Taylor Beans, ¿vale? Ya no olvidamos. Pruitt Taylor Beans. Este es al que le pegaba un tiro en la pierna. El puto Shane, tío. Unisher, ¿verdad? Sí, 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 sí. Lo dejaba ahí para que se lo comieran. Eso es, eso es. Sí, cabrón. Bueno, pues Jonathan Kent, tío. O sea, lo primero que te pregunto, ya no si te gusta o no te gusta, que ahora entramos en eso, sino... A estas alturas, ¿tú esperabas que fuera a anunciarse aún Jonathan Kent? Porque en principio todos los papeles de diálogos, según decía James Gunn, estaban ya casteados y nos sorprenden con esto. Pues fíjate que no me lo esperaba. Sí que en su día me acuerdo que se especulaba que se iba a ser Brendan Fraser, ¿te acuerdas? Que eso hubiese sido, vamos, impresionante. Además, se especuló cuando Brendan Fraser estaba como en su Pride después de ganar el Oscar y todo, que había sido, bueno, el actor del momento. O sea, eso hubiese sido brutal. Pero a mí este actor, he de decir que yo ya digo, solo lo he visto de Otis de Walking Dead. No voy a decir que lo he visto en más cosas porque serían mentiros. Yo solo digo una cosa, a ver, todos los actores siempre pasan por un proceso de casting. En este caso, este actor habrá hecho una escena con David Korensewet para hacer el casting. Si han tenido la química suficiente como para que se confíe en él como Jonathan, yo estoy dentro de lo que propone Gunn. A mí, ya digo, lo único que me importa cuando vea la película es que tenga química con David, cómo le mire, qué consejos le dé. Y dejemos a otro lado el físico, porque además yo creo que va a cuajar muy bien, perfectamente, como un granjero ahí de Kansas, ¿sabes? En plan ahí con su trajecito y sobre todo eso, que va a estar caracterizado de tal manera que se le reconozca también como Jonathan. Entonces, yo estoy dentro de esta propuesta, la única forma de juzgarlo es cuando lo veamos, pero evidentemente, claro, que choca. O sea, lo ves y dices, pues a lo mejor no me esperaba este actor o no me esperaba este físico, vamos a decir, porque hay mucha gente que ha hablado del físico. Yo no creo que importe, sinceramente. A ver, yo creo que más que el físico, que ahora hablaremos de eso también, lo que la gente se ha quedado un poco sorprendida es que hasta ahora, al menos las dos versiones más recientes o las dos únicas que hay en live action, en cine, de Jonathan Kent siempre habían sido actores muy importantes, muy de renombre. Tuvimos a Glenn Ford en Superman The Movie para un papel realmente muy, muy pequeñito y tuvimos a Russell Crowe en Man of Steel para un papel mucho más importante y mucho más tocho. Dos tíos oscarizados, dos tíos importantes, dos actores peso pesado. Es verdad que el Pruitt Vincent no es un actor de renombre, es el típico actor jornalero que hemos visto en muchas producciones. Lo comentábamos todavía en directo con Álvaro, si miras su filmografía ha salido como en ciento y digo doscientas producciones, pero en papeles muy secundarios. Entonces a lo mejor llama mucho la atención decir, bueno, no es un gran actor, al menos en cuanto a renombre. Sí, o sea, eso es así. A ver, yo lo único que puedo decir, por lo que confío a lo mejor en este actor y porque creo que sí que va a generar ternura, es porque Otis en The Walking Dead generaba ternura, ¿sabes? O sea, era como, tú veías al típico, pues eso, Kevin Costner. ¿Estaba pensando en Jorel o no? ¿Has pensado en Jorel? Sí, sí, Kevin Costner, Kevin Costner, con toda la razón, sí. Sí, sí, sí. No, eso, que joder, a mí Otis, por ejemplo, me generaba mucha ternura porque el tío, pues eso, era un granjero ahí regordete que estaba ahí con Gersel y con toda la familia en la granja y luego el pobre se lleva un tiro, ¿sabes? Y no ha hecho nada. Yo solo lo he visto ahí. A mí el tío sí que es verdad que me pega y, sinceramente, es lo que te digo. Yo me gustaría que Gunn lo dejase vivo en la película y no lo mate, o sea, que por favor lo tengamos vivo un tiempo y que sobre todo aconseje a Superman, o sea, Clark, que le diga cosas, que no le diga que deje morir a todo el bus, ¿sabes? Por no, o sea, por favor, bro, da consejos útiles, no me digas que mate a la gente, ¿sabes? Es que te da eso. No sé qué pensarás tú. No, 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 o sea, a ver, para mí es muy importante el qué tipo de padre presenten aquí. O sea, a mí me gusta mucho cómo lo enfocaron Kevin Costner en ciertos momentos, pero luego sí que es verdad que en otros me queda un poco a deber. Y a pesar de todo ahí me gusta mucho la versión de Kevin Costner, ¿eh? O sea, me gusta ese enfoque de alguien con más miedo por lo que le pueda pasar a su hijo y a su familia que preocupado porque su hijo haga lo correcto. Pero si pensamos en los valores que generalmente le suele inculcar Jonathan Kent a su hijo, joder, son esos valores los que le empujan a hacer Superman, no otra cosa. O sea, efectivamente. O sea, el valor de la duda y del desprecio por la vida humana y todo no va muy en sintonía con eso, la verdad, ¿no? Aquí tenemos otra foto de él, no sé en qué papel, pero bueno, aquí lo veis. Se parece Vincent Donofsky, ¿no? Sí, tiene un rollo de Kim-Pin total. Sí. A ver, es que mucha gente está viéndole así y han visto incluso una foto de él caracterizado que parece que está como en una cárcel, con una camiseta de tirantes, tal, y es en plan, gente, que no le vais a ver así, tío. O sea, que va a estar caracterizado con, o sea, que no tengamos esta imagen como primera premisa, vamos a intentar imaginárnoslo y sobre todo la interpretación, que al final es lo importante. O sea, dudo mucho que Gan haga cualquier tontería. O sea, joder, es un personaje importante y Gan ha demostrado, por lo menos hasta ahora, en lo que es el proceso de casting, joder, que entiende a los personajes y sabe lo que quiere. Entiende al personaje de Superman y lo que le rodea. O sea, ya tenía unas referencias que no antes se han utilizado. O sea, ya que te diga que si las cuatro estaciones, que si All Star, que si ya también un poco del Superman más clásico, te hace entender que el tío sabe de lo que está hablando y sabe que Jonathan quiere introducir en su película, que Marta quiere introducir en su película. Con lo cual, no sé, yo estaría tranquilo con esto. Ahí has dado un punto muy chulo, tío, para comentar. Porque los referentes que has mencionado, que son los que maneja siempre James Gunn, que son, por ejemplo, Superman en las cuatro estaciones o el All Star, joder, son cómics en los que la presencia de Jonathan Kent es importante. En All Star, o sea, en cuatro estaciones sobre todo, es importantísima. Es importantísima del todo. Entonces, te pregunto, ¿tú crees que estos Kent han venido para quedarse de forma continuada en el universo DC y en las pelis de Superman? ¿O van a ser para un rato? Si han venido para quedarse, ¿te parece una buena elección que sean dos actores tan aparentemente desconocidos? Que ahora hablaremos también de la actriz de Marta. Claro, es que eso es lo que dudo. Que al ser dos actores aparentemente desconocidos, Marta sí que a lo mejor, la actriz de Marta sí que tiene a lo mejor más reconocimiento, se podría decir. Yo, sinceramente, me gustaría pensar que sí que van a tener más recorrido y que no se van a cargar a Jonathan de un momento para otro, sino que van a ser recurrentes por lo menos un largo tiempo. O sea, a mí el hecho de que Superman de repente en una película se vaya a su casa y vaya a pedirle consejo a su padre, me parece maravilloso, ¿sabes? Pero que se muera en la película y le quede Marta, pues es como, tío, no sé, no me tranquiliza. Eso ya lo hemos visto, en Superman y Lois pasa lo mismo, al padre le pega un infarto, ¿sabes? Es que, joder, la figura de Jonathan es muy importante y muy bonita y sobre todo en las cuatro estaciones se producen unos diálogos súper bonitos que conociendo a Gunn y sabiendo cómo ha manejado en muchos momentos a sus personajes, yo creo que vamos a tener más de un momento así en su película. Y me gustaría que fuese para largo, sinceramente. No sé, yo espero que sí, espero que sí, pero me preocupa el perfil de actores elegidos, que al no ser esa clase de súper estrellas no tiren tanto de ellos en un futuro como a lo mejor podrían tirar de otros, ¿no? Pero bueno, ya veremos, como dice por aquí Lois Call, en absoluto son quejas, son más bien es una sorpresa y al contrario de lo que dice Sean Haaland, yo no espero que se lo carguen en el inicio de la película. O sea, por la vez me gustaría ver esa relación Clark-Pay-McKend, que hemos visto, por ejemplo, en la serie de Lois y Clark, tío, que a mí eso me flipaba en los 90. Porque en Smallville estuvo, ¿no? Pero estuvo en la fase adolescente de Clark cuando no era Superman, que ahí tiene todo el sentido. Pero esa relación de Clark ya siendo Superman, viviendo en Metrópolis, siendo reportero, siendo Superman establecido y volver a la granja un montón de veces, eso en Live Action no lo hemos visto. Es que no se ha visto, tío. Con los dos padres vivos no se ha visto. Así que, joder, me encantaría verlo. También tenemos a otra actriz, que es esta mujer de aquí, esta señora de rostro también anciana y venerable, ¿no? No tampoco demasiado anciana, pero, por ejemplo, si recordamos la Martha Kent de Superman Returns, era muchísimo más mayor que esta mujer. Esta mujer se llama Neva Howell y, bueno, yo tampoco la recuerdo de... No sé si a ti te suena de alguna película o algo en concreto que hayas visto, tío, pero... Yo no, pero sí que he visto que la gente la reconocía más. Era como, ah, esta actriz tal que la he visto no sé dónde. O sea, sí que la gente la ha reconocido más. Aunque lo de Otis ha sonado por todos lados. En plan, Otis, Otis, tal. Claro. Claro, pero... Dale, dale. No, 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 que digo que me pasa un poco como con él. O sea, creo que es una actriz de muchas... De muchos papeles, pero de ninguno que digas, hostia, con este se coronó, ¿no? Claro, yo creo que también lo bonito de esta película de Superman, que creo que es lo que pasará también un poco, pues, a lo mejor con la serie de Harry Potter, de HBO. El empezar con actores desconocidos en algunos papeles, que se ganen su sitio, a lo mejor, y se ganen su renombre por unos personajes tan icónicos, ¿no? En este caso, con estos dos actores, pues, con, joder, que el actor este de Otis tiene papeles muy secundarios, pues, que le den un papel, entre comillas, principal, que no va a ser muy principal, pero que digan, joder, fue un Jonathan de puta madre en el cine. Fue el Jonathan más reconocible. O a Marza lo mismo. Fue una Marza muy reconocible, tal, y que al final se vayan ganando un poco su espacio, ¿no? En una franquicia tan reconocida como es la EDC, en este caso, pues, en Superman, ¿no? Entonces, no me parece mal que utilicen actores tan desconocidos, sinceramente. Mal no, ¿eh? Mal en absoluto. O sea, pero sí que es verdad que llama la atención, porque, joder, es la primera vez que pasa algo así. Que pasa que cojan actores tan aparentemente desconocidos para estos papeles, ¿no? Quizá el de Marta es menos relevante, o suele estar menos vinculado a una gran estrella hasta ahora, pero, joder, el de Paquette o el de Yorel, es que siempre suelen ser los dos padres los que lo petan muy fuerte. Y en este caso, pues, no ha sido así. Aunque en Mano Pestil también teníamos a Diane Lane, que, coño, tela, ¿eh? O sea, una actriz súper reconocida como Marta. Totalmente. Y, o sea, a ti físicamente, por ejemplo, Marta, ¿qué te... esta Marza que te inspira? O sea, la ves más... No sé cómo decirlo, porque el Otis a lo mejor cuesta más verlo hasta que lo veamos en la pantalla, pero a mí, por ejemplo, la Marza la veo y digo, hostia, pues la veo de Marza, ¿sabes? O sea, la señora. Voy a decir una machilulada, y a lo mejor me funáis por esto, pero es que me la veo en la cocina con el delantal haciendo un pastel, mientras que el actor de Jonathan está afuera recogiendo el trigo. O sea, es que los veo. Sí, sí. Sinceramente, o sea, me pintas esa escena y le digo, es que me cuadra. O sea, tiene cara de señora de estar haciendo un pastel de manzana para ponerlo a enfriar en la ventana. Sí, sí, pero... Mientras que el otro está afuera con la camisa de cuadros y secándose el sudor de la calva. No es machilulada, es verdad. O sea, es que, joder, la mujer está haciendo ahí un pastel y el hombre, pues, está ahí, pues eso, pegando escopetazos a los patos. ¿Sabes? O sea, que... Y rollo de que entre Jonathan y le tire mano al pastel y le haga, Jonathan... O sea, es que veo ese palo de relación y de padres, tal cual. Exactamente. Yo creo que James Gunn va a hacer alguna cosa de ese estilo, ¿sabes? A mí me gustaría eso, escenas más con ellos, tío, porque es que en el cine no hemos tenido casi escenas de ese estilo. ¿Sabes? Con Jonathan eran todo flashbacks y eran todo conversaciones así muy momentáneas, una discusión antes de la muerte con lo del tornado y ya está. Pero, joder, me gustaría alguna conversación profunda, algo bonito, algo para recordar, ¿sabes? Y yo creo que... Se refugie en Kansas. Eso es, tío. Es muy importante que él se refugie en Kansas, que sea... Deja muy claro que puede ser el superhéroe más poderoso de la Tierra, pero cuando realmente necesitas ayuda vuelves a tus padres. Siempre. Correcto. Pues que vuelva a casa, tío. O sea, eso verlo sería cojonudo. Pero te pregunto también en relación a esto. Hace unos meses, en una de estas fotos que publicaba James Gunn, la gente le preguntaba mucho, en la lectura del guión, de hecho creo que fue, y comentó que todos los actores que tenían líneas de diálogo en la película ya estaban casteados. Ahora nos sorprenden con estos dos castings. Entonces, una de dos. O no tienen diálogo, que me parecería muy raro, que fuera solo tipo un flashback, fueran unos stand-ins o algo así, me parecería rarísimo. O, en su momento, James Gunn no dijo las cosas totalmente ciertas. Lo cual va en contra suya, porque hay mucha gente que se pasa la vida diciendo que es un mentiroso, que no sé qué. En fin, o sea, en este caso, si al final los que tienen importancia argumental y tienen diálogo, no dijo las cosas como son en su momento, ¿no? A ver, a mí si fuese que aparecen ahí de repente sin hablar, tío, yo me muero. O sea, yo necesito que haya algún diálogo. Sí que es verdad que Gunn dijo eso, que los actores que tenían diálogo estaban ya casteados. Y luego sacan esto, pues a lo mejor... A ver, también te digo, no lo ha hecho oficial él. O sea, al final... O como dice Tony Avilez, dijo que ya estaban casteados, no anunciados. Siempre se puede escudar con eso. O sea, no anunciados tenía contratados, pero no... Aunque no estuvieron en la lectura del guión. Y, por ejemplo, estuvo el hombre este que interpretaba a Otis, sí que estuvo, pero ellos no estuvieron en la lectura del guión. No sé, no sé. No sé, son cosas un poco raras. A ver, yo creo que sí que van a tener diálogos. Ya te digo, Gunn no se ha pronunciado, no ha dicho... Nada, ni ha comentado nada sobre ellos, creo. Simplemente lo ha sacado medios, discas sin film y demás. Pero yo supongo que sí tendrán diálogo, tío. Es que si salen en un flashback, cuando cae la cápsula de Superman y salen ahí y desaparecen... Es como, bro, pero mételes diálogo, ¿sabes? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no van a... Gunn siempre, por lo menos en todas las películas que ha hecho, todos los personajes que salen por lo menos tienen una línea de diálogo, ¿sabes? No mete personajes de fondo ahí que sean importantes y ya está. Yo creo que no, tío. Teniendo en cuenta esto, antes de cambiar ya al siguiente tema, y ya que se han anunciado Jonathan y Marta, ¿crees que es cuestión de tiempo que también se anuncien Yorel y Lara? Ojalá, tío. Pero Yorel y Lara, a lo mejor, te diría, pues a lo mejor ellos no tienen diálogo. ¿Sabes? A lo mejor son ellos los que no lo tienen. Eso puede ser, sí. Eso puede ser. Y tampoco me parecería algo... O sea, a ver, Yorel a lo mejor sí que la fortaleza de los Soledad sale. Y yo creo que debería salir, por lo menos Yorel, ahora bien, pilla a un actor que sea... Yo ahí sí que pillaría a un actor que lo petara, ¿no? Yorel, tío, de Superman y Lois. Que... Era como, bro... Bueno. Es un Funko Pop, ¿sabes? O sea, no parecía... Ahí ese Yorel no me... Por ejemplo, Russell Crowe, tío, lo ves y dices, Dios, ¿sabes? Madre mía, a mí este tío me habla en la fortaleza de la Soledad y me quedo escuchándole media hora. O sea, pues aquí yo creo que un Yorel buen actor, ¿sabes? Actor reconocido sí que haría falta. Lara ya, bueno, que igualmente Lara en Mano Festita era una actriz cojonuda, ¿sabes? O sea, la que hace de Vanessa, tío. En Darth Vader. Es Vanessa de Kimping, sí, sí, sí. Joder. Poca broma con Ayelet Surer, sí, sí. Por eso. Yo ahí sí que pillaría por lo menos un actor más reconocido. Yo también pienso... Mira, como dicen por aquí, el feo de la madre de Superman es muy feo. O sea, es verdad. Es verdad. Generalmente siempre se da mucha más presencia a Yorel que a Lara, sobre todo también en el tema del cine, ¿no? Pero es que es ya casi una tradición que el personaje más fuerte en ese sentido sea Yorel. Es el que diseña la nave, es el que monta todo el plan, el científico que descubre lo que pasa en el planeta y al final suele ser la superestrella, ¿no? Del reparto también. Correcto. De hecho, mira, en Superman de movie era la estrella, tal cual. Ailey Jean Hackman. Están diciendo que a lo mejor es Brendan Fraser, Yorel. Uf. A mí no me pega tanto, ¿eh? No, es que yo le doy lo que sea a Brendan Fraser. Es que ese hombre me emociona cuando habla. Mira, Sean Bean sí que podría ser Boromir. Estaría muy bien. Hostia, pues sí, Sean Bean. Molaría. Como muere, le pega muy bien porque su especialidad es morir en las películas. Yo tengo mucha curiosidad, tío, de... Mira, Michael Fassbender, hostia. Otro, ¿eh? Otro me opino, ¿eh? Otro tocho, ¿eh? Yo tengo mucha curiosidad de ver cómo representa a Gun Krypton. Si la representa, claro. Que yo creo que sí lo hará. A ver cómo lo hace. Otra cosa que también hace tiempo dijeron que no habría ningún tipo de flashback. Así que, vete a saber. Si no hay ningún tipo de flashback, pues no sabes el aspecto que tiene que estar. Claro, entonces no lo veremos. A no ser que es algún holograma en algún lado. Claro, claro. No me molaría verlo, tío. En la fortaleza de la soledad puede haber estas típicas estatuas que hay de Yorel y Lara. Pero, claro, tampoco tienen por qué tener la cara del actor. Claro. O sea, puede ser estatua representativa y ya está. Y luego el actor, pues sea quien sea, ¿no? Sí. En fin, ya iremos viendo, pero yo creo que sí que va a ser cuestión de tiempo que los anuncien también. Vamos con otro tema. Venga, tenemos aquí algo que ya lo hemos visto todos mil veces, pero aún así quiero saber tu opinión. A ver. Logo de Superman confirmado, ¿vale? Aunque ya lo mostró James Gunn, pero no del todo completo, no del todo claro. Este logo se vio filtrado en la CinemaCon, un evento que, como sabéis, es más para marcas y mayores, inversores, accionistas, todo este rollo, pero al cual acudió Peter Safran, hizo una presentación de cosas y entre ellas anunció, pues, el documental de Superman de la historia de Christopher Reeve, que se estrena en septiembre, y presentó en pantalla este logo de la nueva película de Superman. Lo damos en toda su claridad, todo su esplendor y, bueno, quería preguntarte qué te parece, ahora que lo vemos completo. Pues, tío, a mí me parece precioso, sinceramente. Yo, la elección que han hecho de colores, me parece increíble. Son unos colores súper vivos, que en el traje yo creo que van a lucir muy, pero que muy bien. Y el reborde dorado ha sido, yo creo que, el acierto más grande que han podido hacer, ¿eh? De verdad, o sea, el reborde dorado le va a dar un toque en el traje. Sí, sí, es que me encanta, tío. Es que me encanta. Me parece súper bonito, porque la forma de Kingdom Come, al final, la vimos únicamente en el crossover de Crysis, que a Brandon Routh le quedaba muy bien, pero era una S que era como más estirada y era más raruna, ¿sabes? Quedaba un poco más raruna lo que era la S. Y, además, luego cuando le ponen el amarillo y eso, parece que está hecho como por ordenador, ¿sabes? No queda integrado, queda muy bonito, pero no es lo mismo que han hecho aquí. Aquí han deformado un poco el logo, la parte del centro más delgadita, lo han hecho un poquito más, o sea, no lo han estirado tanto y creo que han hecho una muy buena modificación del logo de Kingdom Come con estos colores, tío, y esta forma. De verdad que nunca me imaginé que lo íbamos a ver en el cine y me parece una elección, de verdad, pero tremenda. ¿Qué voy a decir yo? Que me lo acabo de tatuar hoy. O sea, estoy contentísimo. Nada, además, me gusta bastante, ¿eh? O sea, me gusta bastante y no era nada partidario, lo hemos hablado mil veces del logo de Kingdom Come, pero por el fondo negro. O sea, a mí el tema del fondo negro me daba mucha pereza porque es de un momento muy concreto del personaje, representa algo muy concreto de su historia y una tragedia y ponerle eso a Superman que acaba de empezar, pues no. Pero con este rollo lo cambian totalmente. Se distinguen de lo que ha hecho hasta ahora. Utilizan la estética Kingdom Come, que es muy chula y sigue teniendo los colores clásicos de siempre. Además, coño, muy vivos, ¿no? Es que se ve que es rojo, luminoso, amarillo, o sea, cojonudo. Es increíble. Y lo del reborde, de verdad, es que queda precioso, tío, precioso. Yo espero, de verdad, que en la capa le ponga este logo, que se lo ponga en el cinturón donde quiera, tío, pero que lo use mucho y sobre todo que lo luzca porque me parece una elección tremenda. O sea, y Gunn siempre quiere eso, tío. Quiere desmarcarse de lo que ha hecho todo el mundo. Quiere ser diferente, demostrar también su amor al cómic. Es que al final, tío, vamos a tener un traje yo creo que muy Alex Ross. Porque siempre el tío está posteando cosas de Alex Ross, del Superman de Alex Ross. Va a ser literalmente el traje de Alex Ross, pero modernizado. O sea, y eso es lo más chulo que vamos a ver. Y mira que no es fácil, ¿eh? El traje de Alex Ross. Joder. Es un traje... Nada, nada. Es muy exigente, ¿eh? Es muy exigente, sobre todo eso. Es muy clasicote. Pero ya el hecho de que el logo vaya a ser tan grande, tío, a mí eso me flipa. De verdad, y la pechera que tiene que tener el David Corenzo es que le caben tres logos aquí, con el pecho ese que tiene. Joder, cabrón. Pues mira, aprovechando que sacamos ese tema, venga, vamos a presentar otra imagen porque evidentemente uno de los temas que tenemos hoy para tocar es el cambio físico de Superman, ¿vale? Que, bueno, mucha gente que ha visto a David Corenzo durante los años pues sabíamos que era un actor muy alto, pero con un físico más bien tirando a lo delgado, ¿no? O sea, sin mucha musculatura. Atlético, pero sin musculatura. Y estos últimos días, en un descanso del rodaje de Superman, hemos visto en Yucatán estas fotografías de Coren Suet rodando una especie de spot ahí en México y hemos visto, pues bueno, estas tres o cuatro imágenes que han salido que creo que salta a la vista, ¿no? Que ha habido un trabajo, ¿no? Se ha inflado, ¿eh? Está infladísimo, tío. Es impresionante. Mira ese hombro, tío. Por favor, vaya brazo. Y las piernas, ¿eh? Lo que hice por aquí. Mira las piernas. O sea, es que no son los brazos. Es que ha metido piernas. Que eso hay mucha gente que lo descuida. Ha metido piernas. El pelo, de verdad, el pelo negro, tío. Es que es increíble el pelo de este hombre. O sea, es negro, pero negro. Y sobre todo lo que más va a impactar, creo, de este Superman va a ser la altura, tío. Claro. La altura y la envergadura que va a tener. O sea, que el traje no va a tener relleno. Prácticamente es que yo creo que no va a tener. Va a ser su cuerpo esculpido por los dioses. Y esa altura, tío, yo de verdad que eso es que impresiona, tío. Impresiona. Mira eso. Está muy fuerte. Yo voy a decir una cosa, una unpopular opinion. Hay que tener en cuenta que es un tío de 1,93m, 1,94m. Cuesta mucho más meterse músculo cuanto más alto eres. Eso es un hecho. Un tío de 1,90m no muscula con la misma facilidad que un tío de 1,50m. Yo lo veo muy bien físicamente, pero tampoco ha podido coger un volumen excesivo y ni creo que sea necesario. O sea, yo veo estas fotos y no veo la imagen de Kabil, por ejemplo, en Man of Steel en la plataforma retroalífera. Ni de coña. O sea, no tiene esa anchura de pecho, esa anchura de hombros. Pero tampoco creo que sea lo que han buscado en esta versión, ¿eh? O sea, deben haber buscado una cosa intermedia entre Reeve, que lucía muy bien el traje estando más bien musculoso pero delgado, y Kabil, que evidentemente era una bestia física y le quedaba bien cualquier cosa, ¿no? O sea, con eso está un poco entre medias, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y tiene un físico que me parece súper adecuado para Superman y que el tío está fuerte, coño. Que estas fotos son así de lejos, pero tú cuando le veas con el traje y todo, yo creo que va a impresionar. Sinceramente, yo creo que va a impresionar. Y como ha dicho Javi, es una persona que salta, ponerse así de grande es complicado. El tío ha tenido que entrenar muchísimo, seguramente. A ver, yo, viéndole, yo no entiendo nada de química ni nada de esto. Yo, viéndole, digo, este no se ha metido nada. Porque es que no tiene ni los hombros redondos estos así que son de me he metido tal. O sea, el tío se nota que ha estado tiempo comiendo y entrenando. En plan, me voy a poner fuertote, me voy a poner grande, ¿sabes? Además, el tío, en la foto que ya veremos después de que ha salido hoy, joder, tienes un aspeazo de manos, tío. Y una cara, digo, el tío está inflado, tío. O sea, el tío está fuerte de cojones. Ay, a ver, con el tamaño que tiene el cabrón. O sea, como paro, tiene las manos grandes, tío. Y lo del pelo, lo del pelo es un puntazo, ¿eh? O sea, el pelo negro que le han hecho, el corte favorece mucho. Me parece muy guay que ya han hecho ese rollo de pelo tremendo, tío. Sí, ¿tú crees que le pondrá el rizito? Yo estoy seguro, sí. Sí, sí, yo creo que también, ¿eh? Se lo va a poner. Yo estoy seguro. O sea, no creo que hayan estado escondiendo el pelo por eso, porque el rizo se pone y se quita. Pero yo creo que en la peli sí que va a llevar, en más de algún momento va a tener el rizo cayendo, estoy seguro. Joder. Claro, lo que más que también he visto hace tarde una foto, que esta no sé si la has llegado a ver tú. A ver. Que es esta. Esta es muy buena, ¿eh? Que es este otro señor, ¿vale? Madre mía. Este es Edi Gazegi. Este es el que hace de Mr. Terrific, también en Superman y en próximas películas. Claro, lo que ha hecho Edi Gazegi no es de este mundo. No. No lo entiendo, ¿vale? No, no, no. Tío, o sea, mira qué trapecios, ¿eh? No, no. O sea, y ese brazo. Este tío podría ser perfectamente balzoso, Calvin Ellis. Que le den a Mr. Terrific, tío. O sea, qué pasada, tío. Pero este pavo tiene que ir sin la chupasa de cuero. Tiene que ir desnudo, tío. Con las putas bolas. Con las putas bolas. Se culparía desnudo hasta el invierno, tío. Que sí, que sí, tío. Este tío se ha puesto que te cagas. Pero mira la mano, tío. O sea, mira qué rara tiene puesta. Está cogiendo la barra sin esfuerzo. Está así en plan de... Y está tirando con una pesa de 100 libras. Que será como unos 50 kilos. Y da la sensación que está haciendo bíceps o algo. O sea, que va fuerte, el cabrón. Los mosquitos no le pican, dicen. No pueden, ¿no? Mira, Jules está, vamos. Jules está ovulando con Mr. Terrific, ¿eh? O sea... Jules le han entrado ganas de ser madre en este momento. Joder, y tanto, tío. Se me han entrado ganas hasta a mí, tío. O sea, este hombre es enorme. Mira lo que dice Luis K. Dice, a lo mejor es que dijo, es mi oportunidad para que se olviden de mi papel en Crepúsculo. Sí, puede ser. Puede ser, ¿eh? Puede ser. No, no, no. Esto va a ser increíble, tío, ¿eh? Pero si es que ya no le hace falta entrenar más. ¿Para qué está entrenando este señor? O sea... Es que hablando de entrenamientos, no podía dejar de poner la fotito de Mr. Terrific porque me ha parecido... Bueno, crema. Crema tremenda. En fin. Mr. Clem Butcher. Sí, Mr. Clem Butcherrific, ¿no? Mr. Clem Butcherrific, sí, sí. Básicamente. Si no ha habido Clem Butcherrific, no sé lo que ha habido. Alex. Sí. Otro temazo muy importante, en mi opinión, tío. Se está rodando ya, para sorpresa, porque yo pensé que se iba a hacer un poquito más tarde, pero se está rodando ya la segunda temporada de esta serie. Ahí está. Peacemaker. Lo compartía el propio James Gunn con su móvil, haciéndole la foto por detrás al casco de Peacemaker, de John Cena, y estaba él en el set dirigiendo ese episodio, ¿vale? James Gunn ya comentó que él no va a dirigir todos los episodios porque es incompatible, tampoco dirigió todos los de la primera temporada, pero sí que dirigirá unos cuantos y el primero pues lo ha comenzado él, ¿vale? Esto no sería noticia para un cuenta atrás de Superman, pero no puedo dejar de pensar que que se estén rodando a la vez puede tener una correlación entre ambas, porque ya dijeron que en la cronología de este universo DC lo que pasa en Superman impacta en Peacemaker. Entonces, ¿tú crees que puede llegar a haber la oportunidad de que crucen actores, de que haya algún cameo, de que tengamos algo? Hostia, es que es curioso, tío. A ver, pasar yo creo que algo va a pasar. Algo que ocurra ahí va a tener impacto. Lo que tienen que hacer primero es, evidentemente, ver cómo sitúan a Peacemaker en el nuevo universo. Eso es un marrón y seguramente lo va a hacer de una forma que sea como vale. Porque patata, pero me lo voy a creer. O sea, de hecho estaban, mucha gente estaba diciendo, no sé si sabías en el Mortal Kombat 1 que han sacado a Peacemaker. Sí. Hay un momento en el que cuando termines la historia de Peacemaker sale Eclipso, ¿vale? Y Eclipso lo manda con un portal al universo de Mortal Kombat. Hostia. Mira, no sé, tío. Pero es que es literal, tío. Pero ¿y esto? Y la gente estaba diciendo, a ver si Eclipso le va a mandar al universo del Superman de Ghan y se va a quedar ahí. Digo, pues mira, yo qué sé. Pero ahí ya todo, porque sale todo el casting. Claro, es que es eso. Es que no tiene mucho sentido. Digo, eso lo han hecho en Mortal Kombat. Pero aquí no creo que sea eso. A lo mejor es que directamente no se llama Peacemaker temporada 2. ¿Sabes? Es que no lo sé, tío. Para mí esto es lo más confuso hasta ahora, ¿eh? Es muy confuso. Sin lugar de dudas. No sé, no sé cómo lo van a hacer. Pero ¿crees que puede haber cameo de uno en la otra, de otro en la una? O sea, veremos a Superman con Peacemaker ya. Puede ser, puede ser, tío. Es que puede ser. No te digo a lo mejor Superman, pero a lo mejor algún personaje que salga en... O sea, a lo mejor sale, yo qué sé, Mr. Terrific, tío. Es que no lo sé. Pero conexión va a haber seguro. Eso 100%. Yo te digo que sí, ¿eh? Yo me la juego que... Sí. Yo creo que sí que vamos a tener algo directamente. No sé qué, pero algún personaje se cruza. Ya te digo, no sé si Superman, ¿eh? Pero que vamos a tener algún cameo de un personaje de una franquicia o de la otra. Seguro. Eso 100%, tío. Pero aunque es que, tío, si ya James Gunn en el último capítulo te metió a la liga, que la liga que estaba en ese momento ahí, ¿por qué no te va a meter en la temporada 2 ya si está su universo empezando algún personaje de Superman? Es que te lo puede hacer perfectamente, tío. Pero eso sí que creo que va a estar descanonizadísimo. O sea, eso... A ver cómo cojones lo apañan. Porque es que la liga que salía ahí ya no existe. Eso es lo que tienen que hacer y eso es la confusión que mucha gente se queja de a ver cómo coño te explican que Peacemaker sí por una parte, pero no por otra. O sea, un tío que ha estado con la liga, que ha hecho chistes de Aquaman y de Flash y todo y de repente todo eso ya no... Es que lo que pasa es que Peacemaker no es Deadpool, tío. Es que Deadpool va a estar en su peli haciendo bromitas de su universo y a la gente se la va a sudar y le va a dar completamente igual, pero Peacemaker no es Deadpool, tío. Aquí no es creíble que de repente Peacemaker haga bromitas de otra liga y que se vaya a otro universo porque no va con el personaje. Con Deadpool sí, pero con Peacemaker pues no. Entonces aquí va a tener que haber una justificación bastante creíble como para que el público lo entienda y se lo crea. Esa es la movida. Esperemos, esperemos cómo lo justifican, pero bueno, yo creo que sí que habrá algún tipo de cameo también y esperemos que quede lo bastante claro todo. Pero bueno. Pues sí, algo habrá. Otro tema. Venga, que tenemos aún un par de noticias más que comentar. Venga. Te acordarás, Alex, que hace unos días, un par de semanas creo que fue, se rumoreó muchísimo el tema de un clon, un bizarro en esta película, en Superman, como enemigo de Superman. Un clon posiblemente creado por Lex Luthor. Además se hablaba de que se referían a ese clon como Ultraman, que es el nombre del Superman malo de los cómics de Tierra 3. Esto ha dado bastante la vuelta a internet y muchísima gente lo ha dado como súper cierto y súper verificado que va a haber un clon de Superman en la película. Y James Gunn comentó esto, porque él salió, no a desmentirlo, sino que hizo esta declaración. Dice algo así como, el protagonista principal de Superman es, sorprendentemente, y esto lo dice como con cachondeo, sorprendentemente, Superman. El villano principal de Superman es, sorprendentemente, Lex Luthor. No sé de dónde salen todas estas cosas más allá de esto. Hay tantas historias por ahí, cada día que es difícil tratar con todas y cada vez que me dirijo a una le estoy dando atención. Así que lo volveré a decir, no creáis nada hasta que no lo veáis aquí. Y, por otra parte, no sé por qué querríais saberlo todo antes de que salga en la película. Vale, muy bien. Muy bonito eso. Perfecto. El speech final de no hay que saberlo todo, pero tampoco ha dicho mentira, no hay un Ultraman. Mentira, no hay un bizarro. Lo que ha dicho es, Lex Luthor es el villano principal. Que puede ser Lex Luthor el villano principal, pero hacer un clon, ¿sabes? Y seguir siendo el villano principal. Efectivamente. Esa es la cosa. A ver, que sabemos que Lex Luthor va a ser el villano, pero a mí me gustaría eso, ver a Lex Luthor con su mítica armadura peleándose con Superman, pero es que no lo desmiente, tío. O sea, dice, sí, el villano es Lex Luthor y el protagonista es Superman. Vale, sí, pero ¿por qué Lex Luthor no va a poder hacer un bizarro y seguir siendo el villano, ¿sabes? Como lo ha hecho en los cómics, por ejemplo. O sea, la versión de bizarro de la época de John Byron era un clon creado por Lex Luthor, imperfecto, y no era un tipo del planeta bizarro, ¿sabes? O sea, no era así. Sí, y a mí lo que me confunde es el sireno ese del final del mensaje, tío, no entiendo por qué ha puesto una sirena ahí con un tridente. Porque le gustan los peces, ha puesto, amo las sirenas, ya está. Es que no lo sé, tío, me sorprende, de verdad. No sé, evidentemente sabíamos que Superman es el prota y sabemos que Lex Luthor es el villano, pero no lo desmiente. Yo no lo tenía tan claro, o sea, a mí esa frase del villano principal de Superman es Lex Luthor me ha parecido la única noticia de este tuit. Determinante en plan, sí. Sí, lo demás es como, no voy a decir nada ni de bizarro ni nada, pero lo de el villano principal es Lex Luthor, yo no sabía si realmente iban a utilizar a este Lex desde el principio como el villano principal o iba a estar algo más así, no sé, como en las sombras, como que aún nadie ha descubierto que es el villano, no lo sé, me ha sorprendido para bien, porque creo que por más que esté reutilizadísimo, joder, Batman y Joker, Superman y Lex Luthor, Spider-Man donde verde, o sea, al final cada héroe tiene una némesis, tienes que utilizarlos, si no, ¿tú estás ok con eso? ¿Con que sea Lex Luthor el protagonista? Yo sí, yo creo que sí y estoy muy contento de que sea así, o sea, de que se vaya a centrar en hacer un Lex Luthor, que sea Lex Luthor, ¿sabes? Y eso es lo que me mola, pero eso no quita que pueda hacer un clon y en el final de la película pegarse con el clon, ¿sabes? O lo puede hacer perfectamente, o sea, y si Lex Luthor va a seguir siendo un buen villano haciendo eso, porque es así, o sea, es que es lo que tiene que hacer y yo confío mucho en el Lex Luthor de James Gunn, o sea, aparte de que el el Howl, el Nicholas Howl, mide casi lo mismo que el David Coren Sued, un cara a cara entre estos dos, es que va a ser brutal, es un bicharraco, tío, también, ojito con esto. A mí, yo ya lo dije, a mí la parte del clon no me... Yo te llamo. No, me parece muy reciente también con Superman y Lois, sí, me parece que lo hemos visto demasiadas veces enfrentarse a algo muy parecido a él, llámalo Zod, llámalo ahora bizarro, pero no sé, creo que hay villanos mucho menos o nada explotados en la ideología de Superman que también puede servir para lo que estamos diciendo que al final es una pelea puntual, o sea, un intento del extrusor de intentar destruir a Superman, ¿cómo? Pues con un clon, pero puede ser con un metalo, puede ser con, no sé, crear a parásito por error, no sé, utilizas algo... Metal estaría guapo, tío. Metal lo hemos visto en Smallville, también un poco de aquella manera en su momento, pero, joder, tío, en cine evidentemente y funcionaría muy bien en ese sentido también, o sea, John Corbel, un convicto que experimentan con él, tal, corazón de Kriptonita, oye, de puta madre para verlo pegarse de hostias un rato. Totalmente, yo estoy de acuerdo, tío, molaría mucho verlo porque sería algo también diferente y seguro que ganaría algún símil con Terminator o alguna cosa, seguro, o sea, seguro que lo haría y fliparíamos, tío, entonces, yo creo, tío, que la teoría del clon sea metal o sea Ultraman o sea bizarro, va a estar en la película, pero a mí me gustaría que fuera Alex Luzor el que se diese de madrazos con Superman, sinceramente. No del clon, sí, tiene bastante fuerza que tiene que estar y bueno, ya veremos cómo lo manejan, pero bueno, vamos a la última parte de este director en la que nos vamos a extender unos minutitos, hoy Annex, ya sabemos qué día es, hoy es el día, no el día de Superman, que eso es en junio, pero sí que es el aniversario de Superman, el aniversario de la publicación del primer Action Comics en 1938 que salió tal día como hoy, un 18 de abril, pero del año 38, ¿vale? Primera historia de Superman, primera vez que el personaje se publicaba de forma oficial y aquí estamos 86 años después con el personaje, con miles de cómics, series, películas y una película en pleno rodaje, ¿no? En este día todos esperábamos, porque hasta ahora James Gunn no ha fallado con esta clase de festividades, justo el año pasado tuvimos además la primera imagen del guión, con lo cual, mira, de hecho voy a buscar el Instagram de James Gunn. Instagram para ver la imagen, ¿no? Y lo vemos todo, tío, porque sí, mira, aquí lo tengo de los primeros, a ver, lo comparto y lo vemos para que veáis un poco cómo ha sido de cronológico. A ver. Ahí lo tenemos. Mira, lo tiene fijado. Fijaos. Mirad, esto exactamente se publicó hace 52 semanas y aquí decía, pues, me siento honrado de ser parte del legado y qué mejor día que el aniversario de Superman para zambullirnos completamente en los primeros pasos de la preproducción de entonces aún Superman Legacy, ¿vale? Trajes, diseño y producción y más están ahora, bueno, en plena ebullición, ¿no? Y aquí teníamos esta portada del guión que aún era Superman Legacy. Esto hace exactamente un año, tío, hay que ver cómo ha pasado el tiempo. Jogamos al tiempo, tío, qué locura. Desde entonces, tío. Claro, hoy, pues, un año después esperábamos que igual que, por ejemplo, el día del 29 de febrero publicó esta otra imagen, el cumpleaños de Superman, que fue el cumpleaños de Superman, aprovechó también ese día muy sonado para la historia de Superman para meter este primer vistazo al logo del día que estaban empezando también el rodaje de la película, pues hoy esperábamos que hubiera también algo. Y algo ha habido, ¿no? Pero a lo mejor no es lo que esperábamos. Todavía quedaría, pero ya veremos, ya veremos. Lo que ha habido es esto, ¿vale? Esta fotografía que ahora la analizamos y un texto de James Gunn, la verdad es que muy bonito, en el que dice, en este día, 1938, el primer superhéroe entró en nuestra atmósfera a través de la imaginación de Jerry Siegel y Joyce Astell. Nos dio algo en lo que creer y no solo por su gran fuerza física, sino también por su carácter y determinación para hacer lo correcto sin importar lo que cueste. Feliz Superman Day para todos up, up, and away, ¿no? Palabras muy chulas y además una imagen en la que vemos en pleno set de rodaje a Gunn, director, a Richard Brosnahan, Lois Lane y a Superman mismo, sin cejas. Ahora la mordulosa. A David Coreswet y cada uno leyendo un cómic, ¿no? De los cómics ahora hablamos también porque también tienen tela. ¿Qué te parece esta foto? Es preciosa, tío, de verdad. A mí me emociona mucho esto. O sea, me parece súper bonito verlos ahí a los tres. De verdad, estamos emocionados por el casting de David, pero el de Richard Brosnahan, de verdad, esta chica es que no puede ser mejor elección para Lois, tío. Es, de verdad, es preciosa. Se ve que va a tener carácter en pantalla y que se va a comer al personaje, pero que lo va a hacer suyo completamente. O sea, esta tía lo va a romper con todo y de verdad que me emociona muchísimo y también me emocionan mucho las palabras de Gunn, porque en esas últimas palabras que pone en el mensaje se ve que entiende de sobra al personaje de Superman y sabe lo que quiere hacer con él. Entonces, de verdad que me parece, te quería una foto del traje, pero me parece una imagen muy bonita, muy representativa y oye, tío, que esto está rulando, que todavía es casi imposible creérselo, pero aquí están, tío. Es que esto va viento en popa, macho. Y la foto no es nada casual. No, no, no. Es una foto en plan de vamos a hacer, vamos a demostrar los frikis que somos, vamos a pillar material fuente, los cómics, porque, a ver, lo que lleva James Gunn entre manos es una reproducción del Superman número uno, que es el primer cómic ya individual de Superman, porque Action Comics era una revista de más personajes, pero Superman número uno es su primer cómic solo, de 1939. Creo que es la reproducción que tiene firmada por Jerry Siegel, que se le regalaron los nietos de la familia. El cómic que lleva Rachel es el All-Star Superman, que es una de las inspiraciones que siempre están manejando como algo importante para elaborar este nuevo Superman, ese, las contestaciones y todo. Y el que nos ha rayado un poco, tío, que es el que hemos estado hablando tú y yo esta tarde, es el que lleva precisamente Superman, que ahora hablaremos del aspecto de Superman, no os preocupéis, ahora ya lo vemos. Pero, o sea, el cómic que lleva y da la sensación de que es un original, porque se ve ese aspecto así viejete, es el Action Comics 114. Es un cómic de noviembre de 1947. Y es un cómic en el que entre las muchas historias que lleva de un montón de personajes, hay una de Superman en dos partes que no tiene absolutamente ninguna importancia. En serio, o sea, ninguna. Entonces, no sé el mensaje que está lanzando con ese cómic. Si es un... no sé, no lo sé, pero en ese cómic, para que os hagáis una idea, lo he estado leyendo esta tarde porque lo he buscado, que tengo por aquí una reedición, y va de un científico, o sea, es una historia muy de Lois Lane en cierto modo, ¿vale? Va de un científico que ha dado una conferencia que está cubriendo Lois Lane, pensad que en los años 40 el papel de la mujer era mucho menos relevante, o sea, a Lois Lane le daban caña por todas partes, y el científico dice que la bondad se ha perdido y que ya no quedan hombres honestos en Metrópolis. Y, bueno, Lois hace un titular para el Daily Planet en el que dice no queda ni un hombre honesto en Metrópolis y, bueno, se la comen. Literalmente, la redacción del Daily pues se explota, empiezan a atacarla, empiezan a decir de todo, así que les mandan a buscar a un hombre honesto como para desmentir ese artículo. Fíjate la tontería de historia, ¿vale? Sí. Que es absurdo, pero es que para encontrar un hombre honesto Superman y Lois se unen y hacen pruebas como dejar un billete en el suelo a ver quién lo recoge y quién no y si se lo da a un policía o se lo queda. O sea, ese es el nivel. Es un movimiento social, tío, se hacen rollo cámara oculta, tío. Totalmente, o sea, hay uno buenísimo que es que Superman rápidamente deja monedas que caen de una cabina telefónica para ver si la persona que estaba en la cabina se las quedaba o las devolvía a la operadora, o sea, en plan de ¿pero quién coño va a devolver unas monedas? ¿Cómo te vuelve eso más honesto o menos honesto? O sea, en fin, hasta que al final encuentran una persona que consideran súper honesta y consiguen limpiar la imagen del público, ¿no? pero no hay nada relevante, no hay ninguna primera aparición de un personaje, no hay ningún villano importante, nada. Le he dado 20 vueltas al cómic y no tiene nada, tío. Lo único es, exacto, lo que dice aquí Mangovic, 18, no, lo de la frase del mundo sin bondad, que tal vez se refieran un poco a ese concepto de que este nuevo Superman viene para demostrar al mundo que la bondad no es un valor en desuso, al contrario, o sea, que se puede ser bueno y honesto y que su versión de Superman va a ser así, pero me parecería un mensaje súper rebuscado, ¿eh? Claro, la gente también dice por ahí por el chat que a lo mejor es por el pelo que sale, que tiene Superman en la portada. Cualquier cómic de Superman te valería para eso. Exactamente. Yo creo que han cogido simplemente un cómic ahí random que a lo mejor también intentan representar que Superman y Lois van a tener alguna colaboración de, pues eso, no tiene por qué ser esto de buscar al hombre que tenga más bondad en el mundo, que sea más honesto, pero a lo mejor hacen alguna misión juntos, entre comillas, de, yo qué sé, tío, demostrar que van a estar juntos en la película y que van a hacer cosas, no como en otras representaciones que hemos visto que no hacen casi nada juntos, que es en plan estáis los dos currando juntos y no hacéis nada. Yo qué sé, tío, no sé si es por eso, no sé si han cogido ese cómic porque sí, pero vamos, es como el Superman 1, realmente ahí en el Superman 1 pues sí, o sea, es un cómic súper importante del personaje que dentro de hecho tiene las páginas del Action Comics número 1 también en esa reproducción, o sea, tiene ahí un recopilatorio, el que más me llama evidentemente es el All Star, que ya dijo Ann que iba a tomar muchas referencias de ese cómic, supongo que más por el Lex Luthor porque Superman dudo mucho que le vaya a meter un tumor ya nada más empezar la película y que se vaya a morir, lo dudo mucho, ¿sabes? No creo que lo haga, pero bueno, que a lo mejor la esencia del personaje, esos valores, ese sacrificio o incluso el propio Lex Luthor del cómic lo implementa en la película. A mí lo que me tiene liado es que ¿por qué nadie tiene en el set de rodaje un cómic como este? O sea, ¿por qué James Gunn de todos los cómics que puede tener ahí tiene un Action Comics que no es reciente? O sea, como veis aquí en IBI, por ejemplo, es un cómic que vale una media de 200 y mucho o 300 y poco pavos, no es el cómic más caro de la historia, pero coño, o sea, si lo tienes es porque lo quieres por alguna razón. O sea, o porque eres un súper coleccionista y tienes todos los cómics o muchos de ellos o por qué en concreto tienes ese Action Comics 114. Yo no le he encontrado la razón, en serio, no he visto nada que me haga pensar, que me haga deducir porque puede ser que James Gunn sea un poco troll que se detenga con nuestras flipadas y que se lo pase bien luego viendo internet diciendo, hostia, voy a poner este cómic y la peña va a flipar, ¿no? Sería muy posible porque por lo demás no veo ninguna... Yo creo que puede ser por eso, que lo haya hecho por simplemente, yo qué sé, levantar un poco de expectación y que la gente diga, ay, ¿por qué lleva este cómic? ¿Por qué lleva el otro? ¿Sabes? O simplemente es una imagen de decir, vamos a fumarnos los cómics y vamos a hacer la película más comiquera de Superman que se haya hecho hasta la fecha. Yo creo que es un poco eso. Puede ser. Más cosas que extraer del entorno. Vemos el típico set de pantalla azul, ¿no? Con un montón de pantallas ahí de grabación, de rodaje, las cámaras... Hay algo al fondo... Te lo iba a decir, parece un traje, una cosa rara, ¿no? Una armadura. Sí, hay algo al fondo que claro, puede ser el de los cafés, ¿sabes? Que está difuminado o no lo sé, pero hay gente que ha pensado que a lo mejor eso es una armadura de combate o algo así. No lo sé, o sea, es imposible discernir la foto. Es de esas cosas que nos habéis visto ahí por casualidad o porque la querían que se viera, ¿no? Yo estoy aquí aumentando en mí la foto y... Compártela si quieres y lo hemos ampliado. Aquí no puedo. Parece, tío, o sea, yo viéndolo... A ver, espérate que comparto, mira. Hola, Nespresso, puede ser. Hola, Nespresso. Yo, tío, veo, o sea, la veo como que está... Yo no puedo apartar la vista del pantalón de Rachel. Ya, tío, es que te he enfocado, tío, es que no puedo, se le ve ahí. Vale, no, venga, no miremos. Es imposible, no mires aquí. No miremos. Yo veo que esto es como el brazo que está así, ¿ves? Esto. Parecer, parece. Parecer un brazo. A lo mejor es la armadura que va a llevar Lex Luthor en la película, que tiene unos toques plateados y verdes. No sé, tío, esto es una fumada. Un foco, pues también puede ser un foco, un ventilador. Se ve con tintes verdes. Hay gente que le ve tintes verdes como tú. Mira, es que esta mujer, tío, Esta mujer es una locura. Es una locura. No sé qué es, tío, de verdad. Esta mujer es una auténtica locura. Más cosas en el fondo que analizar, la verdad es que poco más. Han sido muy, muy, muy cautos. Pero si nos vamos al propio Coren Sued, que yo creo que es el del que más nos podemos fijar, porque bueno, Gann está ahí, Rachel está muy casual, guapísima, como siempre. A ver, es cierto, y me lo habéis dicho bastantes, es cierto que la foto, no sé si es porque, a lo mejor va maquillado del set, puede ser, y la iluminación de la foto no le haya hecho una buena pasada, pero parece que no tenga cejas. Si las tiene ahí, sí, espérate, es que tío, va solo esto hacia Rachel, yo no soy, no, no, Mira, ves, las tiene, pero claro, parece que no las tiene, ¿sabes? Claro, por un efecto de luz o algo, está ahí como más difuminada las cejas, ¿no? pero no, vamos, no, hace nada he estado en una presentación pública y tenía cejas tranquilamente, o sea, que no os preocupéis por eso, ¿vale? A mí, me llama la atención lo de la gorra también, que parece estar una vez más escondiendo el pelo, para que no lo veamos, aunque lo hemos visto en las fotos filtradas de Yucatán, el color del pelo aquí no se ve como tan negro, ¿no? Aquí se ve más, más marrón, ¿verdad? Más el suyo, más castaño, sí, más el suyo, puede ser la iluminación, al final la iluminación es que hace mucho, ¿sabes? Es que no, no lo sé, a mí lo que me sorprende es la pedazo de cara gigante que tiene, o sea, de esa mandíbula, tío, vaya pedazo de inflada que se ha pegado, tío. Y esas manos. Y esas manos. Y te pega una hostia y no vuelves a por otra, un bofetón, tío, de este hombre, vamos, no hace falta ni que sea Superman, ¿eh? No, está grande, tío, me encanta, me encanta el físico que tiene, tío. Y de verdad que pega muchísimo con Rachel, ¿eh? O sea, es que los veo y digo, los quiero ver todo el rato juntos, de verdad. Sí, si tienen buena química, tío, cosa que es lo más importante, puede ser absolutamente la polla. ¿Tú crees que esta foto se ha tomado hoy? ¿O que estaba tomada hace tiempo y la están utilizando? Porque eso es otra cosa, a ver, hace muy poco hemos visto a David en el set, este de Yucatán con el pelo totalmente negro, tío. ¿Qué utilizan? ¿Tintes que te lavas la cabeza y se va? A lo mejor, a lo mejor, es que a lo mejor sí que es algún tinte o no sé, o la foto está editada, no lo sé, sinceramente, pero es que no se ve igual aquí, evidentemente. Pero yo creo que no es de hoy. El mismo corte de pelo, fíjate, o sea, yo creo que la zona de los laterales tiene más pelo ahí, o sea, es como que, saben que tenía que publicar algo hoy, hicieron la foto y no estaba bien barbecho. Yo creo que a lo mejor aquí ni empezaron en plan rollo, o sea, no sé, no le habían hecho el maquillaje ni la peluquería a David y no habían empezado a rodar, pero vamos, simplemente se ve, pues eso, todo un fondo azul, que a lo mejor es una escena de vuelo o alguna cosa que sea en torno, no lo sé, porque no sé hasta qué punto van a grabar en exteriores, porque la fortaleza sí la han grabado en exteriores, ahí en Noruega, pero esto tiene pinta de un set cerrado, ¿sabes? Entonces, no sé, yo creo que no es de hoy, desde luego, yo creo que no es la típica foto que han dicho, uy, hoy es el día de Superman, vamos a hacernos la foto y a subirla, esto está súper preparado para subirlo hoy y es parte del hype, de la campañita de marketing que están haciendo con todo esto, ¿no? Bueno, yo para mí es un tremendazo bicho de tío, o sea, se le ve enorme, se le ve muy Superman en la cara y pintaza absoluta, pero, te pregunto, pregúntame, esta foto, hoy, día de Superman, cuando todos esperábamos ver el puñetero traje de una vez, ¿vale? Aunque, insisto y repito, nadie nos había dicho que fuéramos a tener el traje hoy, nadie, James Gunn nunca dijo, este día libre el traje, de hecho están siendo como muy lejanos con esto, no están dando ninguna información y que aún faltaría mucho, pero, ¿se te hace suficiente esto? ¿Crees que aún veremos algo hoy? ¿Qué piensas de todo esto, Alex? Yo estoy contento con la foto, pero, joder, hoy habría sido la bomba ver algo ya del traje, tío. Cuando Gunn sacó la foto del logo de Superman, el día del cumpleaños de Superman, la sacó más o menos como a las 12 y poco de la noche, casi una, ¿vale? ¿Te diría de esperarnos hasta esa hora? Pues hombre, como última alternativa, si no sale nada de 12 y media a una, ya me esperaría al día de Superman como tal, porque yo creo que esto va a ser lo que vamos a tener hoy, sinceramente. Gunn va a aprovechar cada día que sea representativo de Superman para lanzar algo, pero el día que yo creo que lanzará el traje, o por lo menos el día que quiero que lo lances, el día de Superman. Pero lo mismo digo esto y saca una foto de David por detrás de la capa y no lo enseña. ¿Sabes? No sé, tío. Que también me valdría, ¿eh? No sé si... Es que hasta el día de Superman faltan aún dos meses, tío, casi. Tú estás, tú estás, o sea, tú de verdad estás decepcionado en plan de, tío, que lo saque ya. O sea, en plan... no, no, no es decepcion. La palabra no es decepción. No es decepción, en plan... Es que no lo he dicho, o sea, que hay mucha gente que está en plan, joder, pero ¿por qué lo esconde tanto? Y hombre, pues forma parte de la emoción y del marketing como tal, o sea, ¿por qué vas a enseñar algo ya? Si puedes generar expectación. Pero si confías en el traje y en el impacto que va a tener, hostia, cuando lo sueltes rompes internet. Claro. Porque esa foto es muy importante, tío, o sea, fue muy importante en la Man of Steel, se empezó a hablar mucho de la película por aquel entonces. Es que es lo que hemos dicho siempre, es un momento en el que esa foto ya te da una idea del tono que va a tener la película. Ya pasó con Retour, pasó con Man of Steel, cada una de verdad que representaba muy bien qué tipo de película tendríamos después y yo creo que con estas tres cuartos es lo mismo. Sí. Suéltalo, tío. Lo que yo no quiero, tío, es que se filtre como se filtró de la ingeniera, que ya estaba todo el mundo. Claro. No testes, tío, en plan de qué coño es esto, qué traje de mierda, no está la tía de metal, que no le pase eso a Superman, tío, que saque la foto y ya está. Es lo único que pido, sinceramente. Y además, como dice por aquí también en el chat, es que teniendo en cuenta que este año no hay presencia en la San Diego Comic Con, que sería un muy buen momento para soltarlo, porque tienes el día de Superman, que es el 12 de junio, a dos meses. Luego tienes la San Diego Comic Con, que también puede ser un momentazo, pero es que tampoco hay nada. El 11 de julio lo puedes soltar, claro, que es como el... Bueno, el 11 de julio es justo a un año del estreno. A un año del estreno también. Podría ser. Cositas, pero, hostia, tío, habría que ver cuándo salió la primera foto de Man of Steel, por ejemplo, para decir, hostia, ya a estas alturas, ya hayamos visto el traje o qué. Sí, yo no me ubicaría tampoco mucho por eso, porque al final cada director dice, pues mira, yo la saco aquí, yo la saco allá. Yo votaría, por lo que has dicho tú, el 11 de julio a lo mejor, o en junio, el día de Superman. Una de esas dos fechas. Pero ya está. O a lo mejor el tío sigue apurándolo y lo sigue apurando y un día sin querer se filtra. Y ala, tomar por culo, venga, el traje de Superman lo vemos filtrar en una foto guarra. Es lo que no quiero, tío. Eso sí me parece una guarrada, tío. Yo no quiero eso. Yo sinceramente no quiero eso. Eso me parecería una auténtica guarrada. O sea, no por la espera, sino porque al final tenga que publicarlo de Correprisas porque ha salido una foto guarra de estas de Jazz Jared. O sea, no... No, yo no quiero eso. Yo no quiero eso. En fin, veremos qué pasa, veremos si tenemos oportunidad de ver algo que aún queda día, pero no sé, no parece muy probable, ¿no? No parece. Yo no contemplo el día, tío, que estemos viendo todos juntos el tráiler, tío. O sea, yo me estoy imaginando en mi cabeza, tío, todos aquí, tío, reaccionando al tráiler, macho. En plan... Yo no sé si sobrevivo. O sea, es que va a ser tan bonito, tío, en plan, como cuando reaccionamos, tío, algún tráiler todos juntos de una peli que tenemos más o ganas, tío, pues que salga y venirnos todos a verlo, tío, y puto flipar, ¿sabes? Y llorar, o sea, y decir, hostia puta, tío. Estoy esperando el día, tío. que verlo en una sala de cine. Por primera vez. O sea, no online aquí, sino de alguna manera verlo en una sala de cine todos, tío. Ojalá, tío. Ojalá. Eso sería brutal. Claro, también lo he preguntado por aquí, Mangovics, que si no hay planes de... De ese fandom. ...fandom este año. Es que no hay nada ahora mismo, no hay planes de nada. No hay San Diego Comic-Con, no sabemos si todo puede cambiar o no, pero en principio dijo que no, James Allen no iba a ir porque está rodando y no tiene ningún sentido que vaya a Peter Safran. O sea, Safran para la CinemaCon sí, porque es un evento de inversores y la faena de Peter Safran es esa. Él es el ejecutivo de... ¿Tiene que ir ahí? Claro, él va donde hay pasta, ¿no? Es su trabajo, pero el showman del asunto es James Gunn, o sea, el que tendría que ir a presentar paneles es él. Si él dice que no puede, no hay DC Studios en San Diego Comic-Con. Efectivamente. Se pierde al San Diego Comic-Con porque para cuando se haga la siguiente ya se habrá estrenado Superman. Entonces nos quedamos sin eso. Nos quedan, pues sí, algún evento habrá, estará New York Con, cosas así, y luego las fechas que ellos quieren elegir, pero en fin, que no sé qué fecha elegirán, tío, pero ojalá que aún quede día y veamos algo hoy. Si no, pues... Pues ojalá, tío. Si no, pues nada, pues ya está. A seguir esperando. Si es que no queda otra. A mí me jode que se vayan filtrando cosas, pero también me gusta eso de decir, ay, venga, se ha filtrado esta foto, venga, la vamos a comentar, la vamos a ver. Si somos así de masocas, nos gusta, nos gusta el filtreo. No podemos evitarlo, sí, esto, esto David y ya totalmente, pero bueno. Pues nada, Alex, tío, ya hemos aquí una horita, le hemos dado yo creo que a, a todo lo que quedaba de actualidad desde el último Cuenta Tras de Superman, que hicimos aquí en el canal también, y nada, tío, un placer enorme haberlo compartido contigo, primera vez por aquí. Igualmente, tío, igualmente, a ver si, si hacemos otro próximamente y, y que haya más noticias, más fotos, más, yo que sé, casting, ya no sé, tío, ya no sé qué queda ya por castear. Ya veremos, ya veremos. Ojalá que dentro de 10 minutos te tenga que estar avisando, en plan de... Porfa, yo estoy aquí. directo, que ha salido el traje. Ojalá, tío, por favor, me salga. No creo, no creo, no creo, no creo. Bueno, bueno. Bueno, tío, muchas gracias y toda la gente que nos habéis acompañado también, infinitas gracias. Esto se queda ya directamente subido a YouTube, si lo estáis viendo por aquí y nada más, que nos vemos aquí y recordad que cada día que pasa es un día menos para el estreno de Superman. 449 ahora mismo y contando. Buenas noches. Chao, chao. BOTELLA DE CANDOR CANDOR Un canal que encontrarás Superhéroes, cine y también Robics Te sentirás como en tu hogar conmigo. Gracias.